Para saber y conocer de Rafaela y para escucharnos en el mundo, un solo lugar, una sola dirección. www.radiosanpatricio.com.ar Significa establecer un espacio de discusión y de diálogo entre todos los actores en el territorio santafricino que tienen que ver con esta problemática, ya sea desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la ciencia, del trabajo, desde el punto de vista de los ciudadanos. Creemos que con esto vamos elaborando una cantidad de ideas, una cantidad de personas que están muchas veces sin un espacio donde expresarse y donde plantear sus ideas, sus inquietudes. Y en este sentido la UNESCO nos ha apoyado y nos ayuda a que esto se lleve adelante. Y pretendemos que sea esto, ¿no? Un lugar donde la gente pueda discutir, plantear, reclamar y también, sobre todo, aportar ideas. En esto de reclamar y aportar ideas, ¿se trabajará mucho en lo que es el uso, la regionalización del uso del agua, que es muy importante? Sí, creemos que ese es uno de los aspectos. Otro aspecto es el agua y la vivienda, es decir, dónde se instala la vivienda, muchas veces en sitios complejos, desde el punto de vista de la vivienda. El agua y la producción son aspectos que queremos tener en cuenta y de los cuales van a salir dictámenes, recomendaciones, que nos van a ayudar a muchos, en muchos de nosotros, para seguir nuestra tarea cotidiana. ¿Habrá que trabajar en lo que es en las dobles cañerías, en la provincia, en la concientización, una norma legal para esto? No lo entiendo. La doble cañería, como para que en ciertos depósitos de aguas que no sean para el consumo humano, como puede ser un baño, el agua salga a lo mejor de las napas y no directamente del agua potable. Bueno, eso en la medida que vayamos construyendo acueductos no sea necesario. Por otro lado, la doble cañería son muy pocos los lugares donde hay porque es un costo importante que los vecinos tienen que asumir, pero también es una opción. Y por último, los acueductos que ustedes recién los nombraban, más allá de la situación que se encuentra en la provincia y que lo ha dicho el gobernador y también el ministro de Economía, ¿se podrán continuar este año? No se han paralizado, se ha reprogramado el ritmo, pero nosotros entendemos que son obras fundamentales, prioritarias y necesarias que la población necesita y desde ese punto de vista son planes que van a tener continuidad y lo único que tiene que depender es que tengamos más o menos recursos, pero no vamos a paralizar esas zonas. Y la planta de osmosis inversa que tendría que haber estado en este verano se ha demorado, ¿para cuándo podrá tener su finalización, los nuevos cuatro módulos? Yo creo que está en próximo a terminarse, después vamos a ver con la ingeniería de ayer información un poco más precisa. Muchísimas gracias.